Mira, dale! Es pelearme en la gana acá porque está bien hambre, se pelearme. Por la de la barra de pelear ya. ¡Aaaah! 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 En la barra arriba vienen mueles, mira. En la barra arriba viene tu burro, mira. ¡Aaaah! Mira, guadame. ¡Eh! Se me lo ha detto guadame. ¡Aaaah! ¡Muchas amare guadame! Allá está el lobo con un gato, el lobo. ¡Muchas amare! ¡Muchas amare! ¡Muchas amare! ¡Muchas amare! ¡Muchas amare! Por ahí vueltas las encregaron, viste. Usted llegaba con las piernas blancas de arriba, ¿gabes? ¡Esta es la más buena acá! ¡Muchas amare! ¡Muchas amare! ¡Muchas amare! y 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